Hola amigos, bienvenidos a Central Rock, yo soy Víctor Lizordia, que está Lulú con nosotros y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de herramientas que utilizo como DM cuando juego D&D o bueno, se me acercan a final de cuentas mucho para cualquier tipo de rol que estés jugando variarán obviamente algunos elementos como el tipo de dados, por ejemplo pero a final de cuentas son elementos que a mí, en mi personal, me han ayudado a poder llevar a cabo las campañas primero que nada, pues hay que tener, puedes o no, hay DMs que les gusta jugar sin la pantalla del DM que no ocultan nada detrás de ellos y les gusta jugar abiertamente con sus personajes pero a final de cuentas, lo más importante de las pantallas de DM es como que pongas atrás generalmente vienen descripciones específicas, sobre todo si son las oficiales en este caso es la DM básica, entonces trae información básica para todo Dungeon Master pero si compras la de, por ejemplo, la campaña de Aeswinder, tendrá información específica sobre Aeswinder, Avernus, bla, bla sin embargo, también hay algunas más genéricas donde tú puedes poner la información que tú necesitas y en estas igual también, ¿no? con un tape o con algo puedes ir poniendo aquí la información que vas a necesitar más a la mano o poder ocultar cosas, por ejemplo, monstruos que sabes que van a salir o cosas por así, puedes tenerlas acá atrás o si quieres tirar dados ocultos, pues igual te funciona muy bien la pantalla y bueno, vamos a ponerla por acá porque lo que quiero es mostrarles cada uno de los elementos que utilizo fundamentalmente, pues tengo mi trade que generalmente lo utilizo para que los dados no salgan volando a todos los lados un trade que me regalaron de Wilwood, es una compañía inglesa que hace cosas maravillosas para los dados y bueno, acá tengo también este trade que están mis dados que últimamente estoy utilizando estos dados color hielo están preciosos y bueno, acá tengo mi maravilloso dado también de 20 y es lo que quiero, ¿no? y aparte de eso, pues siempre me gusta tener dados por si se necesitan más aquí está un conjunto de dados que siempre los pongo al centro de la mesa por si alguien los necesita aunque generalmente todos los jugadores traen su set de dados pero nunca falta el que se le olviden o simplemente necesitamos más dados porque los dados nunca son suficientes entonces es importante que tengan esto y bueno, esta cajita aparte funciona también como un lugar para tirar dados y me salgan volando para todos lados pues los tiramos sobre la mesa, no pasa nada ahí está, es un elemento fundamental los dados, ¿no? este es este dice cuidado ten cuidado cuando el DM sonríe es un juego es un regalito que me hicieron por ahí muy bonito pero bueno es de Wilwood entonces es una muy buena marca si quieres acercarte a cosas por el estilo otro elemento fundamental a mi parecer serían esto estos son un lujito que me hice que fue comprar estos cuadernitos que están personalizados con personajes de D&D y siempre lo que hago en cada campaña puede ser cualquier libreta en realidad hasta pueden ser hojas es darle uno al equipo al grupo de jugadores y decirles esto es para que ustedes lleven registro de los eventos que suceden que lleven su resumen aparte tú como D&D pues es importante que vayas llevando notas de todo lo que va sucediendo durante la campaña para que no se pierda la información ¿no? entonces a mi siempre me gusta regalarles una libreta para que lleguen sus apuntes y ya ellos deciden si siempre lo hace uno si lo hacen varios eso ya es dependiendo del grupo y ya el resto en realidad pues son lápices cosas para ir apuntando puedes hacerlo literal todo imaginativo o puedes utilizar elementos en este caso yo me encontré por ejemplo este The Master Atlas World Crafting Tiles que son nada más y nada menos que este tipo de cositas ¿no? o sea son tableritos de tres tamaños distintos ahí están y como pueden ver se pueden rayar sobre ellos y se puede borrar muy fácilmente le gusta utilizar estos marcadores que sean obviamente que se puedan borrar y podamos dibujar todo lo que necesitemos aquí ¿no? por ejemplo acá tengo este dibujito de un terreno digamos con distintos niveles es un pequeño montículo ahí este donde los jugadores pueden darse una idea de en qué terrenos están son genéricos y bueno también trae este tipo de cositas como estas mesas que las puedes poner sobre las fichas tiene algunas mesitas también redondas puertas escaleras que hacia abajo o escaleras hacia arriba ya lo que necesites tiene algunos fogones como fogatas apagada y prendida como para un campamento un tronco por acá o una piedra derrumbada también por acá cofrecitos cositas elementales que tiene el juego el kit este y a mí me funciona pero bueno lo puedes hacer con hojas y lápices si no tienes acceso a este tipo de cosas y bueno otra cosa que también funciona mucho es utilizar miniaturas pero también puedes utilizar dados para marcar espacios sobre los terrenos o estas por ejemplo fueron de mis primeras miniaturas que hice que fue completamente impresas en papel ahí están y bueno podemos verlas y funcionan bastante bien estas que las puedes poner sobre este tipo de elementos que luego vienen en los juegos de mesa entonces pues esto es un bugbear por ejemplo acá tenemos una chao no recuerdo exactamente el nombre de esta criatura que es esta pantera con colas distintas como con picos y no sé qué o bueno si tienes acceso a miniaturas pues también funcionan muy bien sobre todo pues como para tener claridad de dónde están los personajes en cuanto a distancias los terrenos y todo este tipo de cosas pero igual todos estos elementos al final de cuentas solamente son sugerencias si tienes acceso a ellas o no realmente no importa todo puede ser completamente narrativo al final de cuentas ese es el fundamento de los juegos de mesa de los juegos de rol en el que todo sea realmente la imaginación y lo más importante me parece que para un día son sus notas pueden ser notas digitales pueden ser en este caso notas impresas yo utilizo ambas pero aquí últimamente me ha funcionado mucho tener mi carpeta con notas y bueno más o menos les voy a explicar un poquito de cómo tengo mi carpeta armada ¿no? bueno que nada siempre tengo la campaña que estoy jugando y aquí siempre pongo la información que voy a utilizar en la siguiente en la siguiente sesión en este caso por ejemplo estoy jugando a Vernus entonces tengo la información aquí del dungeon por ejemplo en donde están mis jugadores entonces aquí ya rápidamente llego al acceso de todo ello acá me encontré me hice más bien un calendario hice este calendario y bueno aquí está todas las fechas del año las horas del día entonces puedo ir marcando las horas del día en la que están los jugadores acá puedo marcar el día de la semana del mes en el que están por ejemplo los días son de 30 días son 3 semanas cada semana tiene 10 días entonces aquí los puedo ir marcando aquí puedo anotar fechas importantes por ejemplo festividades o cosas que van a jugar parte de la campaña acá pongo el año en el que estamos de acá llevo también un conteo del día y las fichas de abajo son para marcar dónde hicieron descansos para no darles descansos de más a los jugadores porque luego es muy fácil que después de cada batalla después de cada vez que reciben daño quieren hacer un descanso largo y pues no se puede aparte alenta muchísimo la campaña entonces esto me ayuda mucho con el control y otra cosita que hice fue un registro de los NPCs con los que se han encontrado los jugadores y que son importantes para la campaña esto también yo les doy una copia a ellos para que tengan y yo tengo la mía y es una manera más fácil de poder accesar rápidamente a esos nombres que luego se nos olvidan entonces son cosas muy específicas como el nombre del NPC un pequeño perfil del personaje de que se trata el tipo de raza la clase si es que tiene alguna clase en el personaje o si se dedica por ejemplo a tabernero pues tabernero la edad la vocación donde es que está este personaje y la relación que se tiene con él son cosas muy específicas y bueno ya cada quien puede agregarle más información o no a esta información y bueno en este caso por ejemplo esta es la de Avernus que estaba jugando acá está la de Icewind que también estaba jugando con los compañeros y bueno después tengo toda la información agregada por ejemplo aquí también esta es otra hoja que me armé para hacer el registro de batallas cuando hay un registro de batallas entonces rápidamente pongo la iniciativa de la criatura pongo el tipo de criatura que es o si es jugador el nombre del personaje su AC su percepción pasiva y sus puntos de vida entonces llevo un control rápido de la batalla de que es lo que está sucediendo en ella algunos jugadores a algunos DMs les gusta ponerla a la vista de todos otros la guardan sobre todo en cuanto a quien sigue el turno de quien le toca y bueno después tengo como mi conjunto de reglas rápidas si necesitamos revisar una regla rápidamente pues tengo un resumen de las reglas de todo lo que podemos necesitar también tengo por ejemplo objetos objetos que podrán querer comprar en alguna tienda pues rápidamente tenemos acceso trae otro calendario por ejemplo y después tengo algún lugar donde necesito alguna criatura en específico que sé que va a aparecer pues aquí tengo sus estadísticas todo ese tipo de cosas cosas que te puedes ir encontrando hasta en la web por ejemplo estas hojitas que me encontré que es un control por ejemplo aquí de furias de un bárbaro o aquí tenemos un bárbaro tenemos un fighter y pues tienen un control de todos sus elementos para los magos funcionan mucho todos los personajes utilizan magia por ejemplo este es el bardo y aquí están todos sus spell slots por nivel cuántos puede tener aquí los marca sus modificadores y todo muchísimo más a la mano de cada una de las clases que podemos encontrar en DMV pues aquí están todas ellas y pues eso de alguna manera es lo que podemos encontrar en mi carpeta de DM son ideas que ustedes ojalá les puedan funcionar si las quieren utilizar adelante de bueno aquí está por ejemplo un beholder y acá está otro beholder que como un buen DM le interesa la información y le interesa pues pues estar al tanto y finalmente pues a final de cuentas está lo más importante que son los libros tanto de campañas como de lore o de conocimiento de información respecto a reglas monstruos y todo lo demás que tú puedes tener acceso como DM recuerden si quieres ser DM lo primero que tienes que hacer es leer los libros del jugador y del Dungeon Master para poder tener las reglas y bueno también recuerda no lo tienes que saber todo para eso están los libros para eso están los compendios para eso está la información ahí para que rápidamente podamos accesar a ella y bueno existen muchísimas otras muchísimas más herramientas están las herramientas digitales las hojas de personaje hojas de personajes digitales por ahí eso funciona muy bien para estar al tanto de lo que está pasando con los demás jugadores que todas tengan acceso sobre todo tú como bien tengas acceso a la información de las hojas de personaje estar al tanto de cómo van evolucionando los jugadores saber qué qué hechizos tienen por ejemplo para de alguna manera no los tienes que conocer a la profundidad pero mínimo saber por dónde va para si existe una una duda en algún momento rápidamente poder accesar a ella y bueno también lo más importante a mi parecer de un DM es ayudar a que la historia fluya lo más lo más posible lo más rápido lo más álgido lo más emocionante lo más ágil posible y en ese sentido que las reglas no sean un estorbo algo que un elemento un elemento más a vincar sino poder utilizarlas en nuestro favor y de repente uno como DM se va dando cuenta cuando puede permitirse romper una regla a favor de la partida bueno déjenme sus comentarios estos son los elementos básicos con los que juego D&D de repente entran algunas otras cositas más en juego pero bueno esto es lo fundamental a mi parecer no me queda más que despedirme yo soy Víctor Izordia esto es Central Rock y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video